¿Qué es la carnosidad? ¿Qué es lo que hace, doctor? ¿Cuáles son las secuencias o tratamientos para estos pacientes? Muy bien. Es muy importante determinar cuál es la sintomatología con la que llega el paciente y cuáles son las razones por las que acude a consulta. Creo que vale mucho la pena tratar de entender que como una patología crónica, porque esto no sale y la sintomatología y todas las molestias del paciente no surgen en el transcurso de dos, tres días. Casi todos los pacientes ya tienen meses o incluso años con sintomatología. Para que se genere un fenómeno inflamatorio y cicatrizal como el terigión, se necesita mucho tiempo. Es un proceso largo. El paciente llega al consultorio y sobre todo dice, doctor, vengo porque tengo mucho dolor, porque tengo mucha sensación de basura, porque tengo sensación de cuerpo extraño y los ojos los tengo muy rojos. En general, casi siempre son estas las manifestaciones que el paciente refiere y lo primero que tenemos que hacer como el oftalmólogo que está tratándolo es, en primer lugar, identificar que sea solamente un terigión o si tiene algún otro problema agregado, como puede ser un proceso no solamente inflamatorio, sino un proceso infeccioso. Ante estas dos situaciones, tomamos la decisión definitivamente de que si es solamente un proceso inflamatorio, vamos a manejarlo como a continuación lo comentaré, pero si tiene algún otro problema, si tiene alguna complicación o si tiene una infección o si llega a generar alguna úlcera o si tiene algún absceso corneal concomitante con el terigión, bueno, tendremos que darle prioridad a cada uno de los problemas que el paciente esté presentando. En la mayoría de los casos se presentan acompañados de procesos infecciosos, entonces tendremos que dar un antibiótico y tendremos que acompañarlo del tratamiento que de todos modos tenemos que dar para el terigión, que es un antiinflamatorio, acompañado obviamente de algo que nos ayude a mejorar la reparación, a mejorar el estado de la superficie del ojo como es un lubricante ocular. Las lágrimas. Exactamente. Eso es. Una lágrima artificial. Entonces, voy a hacer énfasis solamente en el tratamiento del terigión, dejando a un lado la infección que pudiera presentar el paciente o la presencia de alguna complicación como una úlcera. En el caso de un terigión, empieza como una pingüécula, que es un engrosamiento y una inflamación y un enrojecimiento de la zona interna del ojo, pero que todavía no invade la córnea. Entonces, casi siempre lo que tenemos que hacer es mejorar el estado de la superficie ocular y esto lo vamos a lograr con un antiinflamatorio y con un lubricante ocular, que se dará dependiendo de la gravedad del caso, que se dará el número de veces al día dependiendo de cuán inflamado esté el ojo y el paciente irá también ayudándonos a determinar la frecuencia con la cual se tendrá que poner. Eso es. Y por ejemplo, doctor, en esos casos, no sé, se me ocurre pensar que el terigión una vez que empieza e inicia, su evolución natural sería que prácticamente cubriera el ojo. ¿Estos tratamientos pueden hacer que regrese el terigión? ¿O definitivamente sabemos que al final mi paciente acabará en un quirófano para retirarle esta cosa? Entonces, ok, la evolución natural de la enfermedad, si no alteramos, si no cambiamos la rutina del paciente. El estilo de vida. Exacto. A fuerza. Que no se puede hacer siempre porque a veces el paciente tiene que trabajar en las labores del campo o es pescador o es obrero en la construcción, es albañil y están en el sol por completo. Tenemos que tratar de mejorar las condiciones del ojo, tratar de evitar que suceda lo que acabas de mencionar, que es que cubriera por completo el ojo. El problema mayor al que nos encontramos es que el terigión tape el eje visual y por consecuencia el paciente deje de ver. Estos casos son quirúrgicos definitivamente en cuanto empiezan a afectar el eje visual. Ese es un punto muy, muy claro. Pero en la mayoría de los casos el paciente se presenta con la sintomatología que ya hemos descrito antes y nosotros podemos intentar, mediante la comunicación con el paciente, mediante las indicaciones, tratar de cambiar todos los factores externos que están afectando al ojo del paciente para modificar este cuadro inflamatorio. Este cuadro inflamatorio, como ya lo mencionamos, va siendo cada vez más fuerte y más importante. Tenemos entonces que hacer que el paciente tome medidas como son el uso de sombrero, de gorra, una protección solar me refiero. En caso de las mujeres, si van a salir, pues que usen una sombrilla. Muchos pacientes tengo de pueblos que las señoras llegan con su sombrilla y también a la mayoría de ellos, independientemente de que necesiten o no necesiten graduación, la sugerencia importante es que usen anteojos solares. Ah, eso es. Para evitar que el daño directo del sol, ¿no? Exacto. Un cambio con filtro de luz ultravioleta. Ah, ok. El cambio también en horarios de actividades, el uso de lubricante sobre todo también. Y trataremos de disminuir la sintomatología, con lo cual disminuiremos la progresión del terigio. Entonces, digamos que el tratamiento ha enfocado precisamente a que el paciente no desarrolle algo que tenga que ser operado. Exactamente. Y, por ejemplo, cuando ya tiene que operarse, doctor, son cirugías, no sé, se me ocurre, de estar una semana recostado después de estar operado, o que son estancias muy largas en quirófanos. Bien, no. La cirugía de terigión es una cirugía relativamente rápida, no dura alrededor de 40 minutos, y es una cirugía bastante técnicamente, no tan complicada, pero que sí genera algunas molestias en el postoperatorio. Es cirugía ambulatoria, no es un... Ah, eso es. No hay que internar si estás cinco días internado. No es una cirugía en la que se tenga que internar al paciente. Esta observación la hago para que la gente, el auditorio que nos está viendo, pues se quede con la idea tranquila de que es una cirugía en la que pueden acudir con los profesionales y no les va a quitar una semana de trabajo por estar acostados en un hospital. Sí, no requiere de hospitalización, el paciente se presenta el día de la cirugía en ayuno y se le realiza el procedimiento quirúrgico. Al terminar esta y un proceso, un tiempo breve de recuperación, el paciente se puede ir a su casa. Aquí sí hay algo que vale la pena enfatizar. Pueden hacer prácticamente todas sus actividades sin poner en riesgo, obviamente, un golpe en el ojo, tener ciertos cuidados, pero es un poquito incómoda la cirugía porque la sutura de la zona que se opera sí está en el exterior del ojo y el parpadeo hace que tengamos un poquito de dolor y un poquito de sensación de basura, de cuerpo extraño, de que algo nos está picando, pero es obviamente por los puntos que se colocan. Fuera de eso, con el tratamiento antibiótico, antiinflamatorio y lubricante, el paciente tiene relativamente poca molestia, pero están presentes. Tardamos aproximadamente una semana en retirar los puntos y desaparece obviamente la molestia de los puntos y viene un proceso de cicatrización durante esta semana y un proceso en el cual vamos a estar usando antiinflamatorios para que el paciente no pueda tener una residiva incipiente. ¿De acuerdo? Esto lo es usted, doctor. Digamos, se me ocurre pensar que, vamos, se dedica a todo esto. ¿Y dónde lo pueden ver para que la televisor sepa con quién acudir, verdad? Un especialista en estas áreas. Muy bien. El consultorio está en la Clínica Las Rosas, en la calle de Las Rosas 308, en la Colonia Reforma. Los teléfonos son 51-390-30 y 51-394-77. Eso es por las mañanas y en las tardes estoy en el consultorio que se localiza en la calle de Trujano 317, en el centro. Primero, el teléfono para que puedan llamar y sacar alguna cita es el 514-8848. Es Trujano 317. Muy bien. Bueno, y doctor, ¿usted qué opina? Por ejemplo, yo he pasado en algunas zonas de la central de Abasto, se me ocurre, y he notado pues de que hay gente que vende líquidos para quitar las carnosidades. Esto es cierto. O sea, independientemente de los tratamientos que yo sé que funcionan desde el punto de vista médico, están demostrados. También hay una gran población que se automedica y eso es bueno, esas cosas son buenas. Bueno, la automedicación definitivamente no es una de las mejores opciones para el paciente porque el paciente necesitaría un poquito más de conocimientos acerca de cuál es el mecanismo, la mecánica del tratamiento y en ocasiones las sugerencias no son tan buenas y pueden causar complicaciones. Siempre menciono con los pacientes que los ojos no retoñan y a veces una cicatriz en el ojo impide que el paciente tenga una buena visión a largo plazo. Una lesión en el ojo, en la córnea, puede dejar una cicatriz blanca, una cicatriz opaca que después no la podemos quitar, sino hasta que hiciéramos algún trasplante corneal o algún procedimiento de este tipo. Pero definitivamente una complicación por un tratamiento sugerido por alguien que no tiene la capacidad adecuada puede generar un problema mucho mayor a largo plazo. No es recomendable la automedicación. Definitivamente, independientemente de que puede haber una complicación de este tipo, existe la posibilidad también de que la venta de gotas sin un control de calidad estricto en cuanto a la limpieza, en cuanto a lo que se utiliza para la producción de estos fármacos, pues puede generar definitivamente cuadros infecciosos muy severos. Y es como voy a mencionar para las mujeres, para las niñas que empiezan a pintarse, cuando usan pinturas sin calidad y que pueden estar contaminadas, van a tener problemas muy serios. Irritativos. Entonces, definitivamente la sugerencia es que no usen nada que no tenga un control de calidad en cuanto a higiene, en cuanto a esterilización correcta, porque pueden tener problemas serios. Bueno, pues con esta situación vamos a terminar este bloque. Recordad entonces que la automedicación, pues obviamente no es buena, lo hemos comentado en otros programas. Y por favor no se automediquen los ojos, porque como dice el doctor aquí, muy cierto, los ojos no retoñen. A veces podemos estar sin alguna extremidad, etc., y hacer nuestra vida, pero sin ojos es muy complicado. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. No nos cambio porque vamos a venir a hablar de la prevención con el doctor Raúl Ascano Figueroa, oftalmólogo. Y gracias, doctor. Vamos a un comercial. Bueno, pues está muy interesante. Yo creo que aquí la situación va a ser ahora.